Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Progreso y desarrollo. Recorrido histórico por la industria, la empresa y sus protagonistas. Profunda mirada a la vida y obra de los más atrevidos y exitosos empresarios antioqueños del último siglo. Vistazo al pasado y al presente para crear el futuro. Cien empresarios, cien historias de vida. Los Arango han sido generación tras generación, ejemplo de emprendimiento, liderazgo y sagacidad para Antioquia y el país. La historia de Argos tiene raíces a comienzos del siglo XX, cuando el patriarca Don Claudino Arango se trasladó de Santo Domingo a Medellín. El abuelo realmente fue un comerciante exitoso, un hombre de pocas palabras, muy serio aparentemente, pero muy humano. Don Claudino y sus hermanos no se limitaron al comercio. También crearon una pequeña fábrica de cigarrillos que luego compró Coltabaco. De esta manera los Arango pasaron a ser accionistas de esta importante empresa. Jorge Arango Carrasquilla fue el hijo más aventajado de Don Claudino. Se graduó en 1916 de Ingeniería Civil. Hizo su especialización en los Estados Unidos y a su regreso trabajó para el ferrocarril de Antioquia, donde conoció a su futuro socio, Carlos Sevillano. Fueron a mirar las canteras y las posibilidades de encontrar los minerales adecuados para hacer el cemento, estudiar la tecnología del cemento, hacer los análisis de factibilidad del mercado y llevar todo eso a mi abuelo que era un comerciante pero no tenía la visión del ingeniero. Con el apoyo de Don Claudino se constituyó el 27 de febrero de 1934 la compañía de cementos Argos S.A. Tuvo la osadía de apoyar con su capital que lo tenía invertido en empresas de mucho éxito en esa época, como era la colombiana de tabaco. Para 1950 la gerencia de Jorge Arango había llevado a Argos a ser la cementera más grande del país, consolidando capitales de otras importantes cementeras nacionales. La tercera generación de la familia Arango demostró tener la tenacidad de sus antepasados. Había terminado mis estudios de por grado en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y allá recibí una comunicación donde el ingeniero Carlos Duque, que era el gerente en esa época, me ofrecía un cargo. En 1963, Don Adolfo Arango fue nombrado presidente de Argos y su mérito consistió en liderar la modernización de la empresa. Hoy en día, Argos es una de nuestras empresas más importantes. Y yo he sido, pues, el continuador, el continuador de todo ese esfuerzo que hicieron ellos. Pero sí hay algo que caracteriza a los Arango, es el fuerte sentimiento familiar que los une. De la forma tan dura y tan trabajada que lucharon por las empresas, especialmente por Argos, pues, mis abuelos, bisabuelos, los tíos de mi papá. Y haber hecho en el año 30 todo ese esfuerzo familiar que mi bisabuelo empeñó su platica. O sea, siempre hemos considerado el apellido Arango como un apellido grande, o sea, que nos hace sentir como alguien importante, viendo que mi abuelo ha sido una persona que ha crecido, que conoce a la gente, trata bien a la gente. Pues creo que él ha sido un hombre muy completo, que ha sabido no solo trabajar y trabajar, que hay gente que se jubile y, bueno, dediqué mucho tiempo al trabajo y no dediqué a otras cosas. La familia Arango ha sido generación tras generación ejemplo de formación, trabajo honrado e innovación, contribuyendo ampliamente con el desarrollo industrial y económico de Antioquia y el país. 100 empresarios, 100 historias de vida.